A lo largo de la historia, ha habido importantes científicos que se han enfrentado a las ideas impuestas por una sociedad manipulada, llena de censuras, engaños y prejuicios. Este es el caso del Dr. John Edward Mack, cuyas investigaciones causaron un gran escándalo en todo el mundo. John Mack vivió entre 1929 y 2004. Fue un prestigioso psiquiatra estadounidense, escritor, profesor en la Universidad de Medicina de Harvard y premio Pulitzer. Pero lo más destacado de todo es que fue uno de los investigadores más importantes sobre las experiencias de abducción, un tema del que ningún científico quería hablar. En un principio, John Mack era una persona muy escéptica. Pensaba que las personas que habían sido abducidas tenían algún tipo de enfermedad mental. Pero algo le hizo cambiar totalmente de opinión. En la década de 1990, Mack comenzó un estudio que duraría más de 10 años, en el que investigó más de 200 casos de hombres y mujeres que afirmaban haber tenido continuas experiencias de abducción extraterrestre. En mayo de 1994, Daniel Tosteson, decano de la Escuela de Medicina de Harvard, nombró un comité para revisar confidencialmente las investigaciones que estaba haciendo Mack sobre las personas que habían tenido encuentros con extraterrestres. Era la primera vez en la historia de Harvard que un profesor titular era sometido a una investigación de este tipo. Mack nunca supo cómo se desarrollaba la investigación y las opiniones de las personas que juzgaban su trabajo no le fueron reveladas hasta pasados ocho meses, cuando el comité hizo un informe previo del proceso. Debido a que el comité no era disciplinario, es decir, no se regía por ninguna norma establecida, fue muy difícil para Mack presentar una defensa. Uno de los abogados de Mack comentó que en el borrador se decía que haber comunicado que una persona había tenido un encuentro real con un extraterrestre era profesionalmente irresponsable. Sin embargo, los abducidos hicieron presión y el decano dio libertad al doctor Mack para seguir investigando. En 1994 publicó el resultado de su investigación, provocando un gran escándalo en gran parte de la comunidad científica, aunque hubo médicos que lo apoyaron. En el estudio decía que esas personas no sufrían alucinaciones, ni padecían esquizofrenia, ni psicosis, ni ningún otro tipo de desorden mental. Tampoco se trataba de un sueño, ya que algunas abducciones se producían por el día. Pero no solo eso, sino que todos los abducidos seguían un mismo patrón y relataban las mismas historias, a pesar de vivir en distintos lugares y de no haber tenido ningún contacto entre ellos. John Mack estaba convencido que las historias de esas personas eran reales. En principio, sus investigaciones se centraron en Estados Unidos, pero luego quiso saber si esto sucedía en más países. Y pudo comprobar que efectivamente era un fenómeno que se producía a nivel mundial. Uno de los casos más conocidos tuvo lugar en una escuela africana. En 1994, más de 60 niños de una escuela de Zimbabue fueron testigos del avistamiento de dos ovnis que se posaron en el patio del colegio, y de uno de ellos salieron dos seres. John Mack entrevistó a varios alumnos que fueron testigos, y preguntó a una alumna cómo llamaría a esos seres, y respondió, alienígenas, extraterrestres. A otra la preguntó cómo eran sus ojos, y contestó, malignos. En lo que sí coincidieron todos los niños, es el miedo que causaron esas presencias. Otro caso es el de Will Boucher, que hablaba de una deformación del tiempo y una extraña luz azul que apareció en su habitación. Algo similar le sucedió a Randy Nickerson, que también habla de una luz que inundó su habitación, quedando paralizado. Entonces vio a cuatro seres de una especie diferente. No sabía cómo entraron en su casa, pero era como si pudieran traspasar las paredes, y hacían un ruido eléctrico que descontroló todo su cuerpo. La mayoría de los abducidos están convencidos que se trata de seres físicos, y sienten que son transportados a otra dimensión con menos densidad, a través de lo que describen como un túnel de luz, que más bien parecen puertas dimensionales. Y muchos sienten que estos seres les paralizan, impidiendo que se muevan. Además, todos ellos tienen la sensación que han perdido un trozo de sus vidas, ya que en muchos casos, cuando vuelven, aparecen en otro lugar. El ufólogo y escritor Bud Hopkins llegó a recopilar casos de abducidos desde 1920, pero si miramos aún más atrás, encontramos relatos en América, como el de los indios Hopi, que mencionan los escudos volantes, o los Vimanas de India, o bien las barcas celestes de los sumerios. Aunque el texto antiguo que más habla de ovnis y abducciones, sin lugar a dudas, es la Biblia. En la Biblia no se utiliza la palabra abducción, pero sí rapto o ascensión. Antiguamente, lo que la Biblia describía como ángeles, hoy los veríamos como alienígenas. En aquella época, lo que no entendían, intentaban explicarlo a través de la religión. Todo lo extraordinario solo podía ser obra de Dios o del demonio. Como por ejemplo, la zarza ardiente que vio Moisés, que entonces parecía algo mágico, en la actualidad hablaríamos de luz artificial. También la nube divina que guiaba al pueblo de Israel por el desierto, que por la noche parecía fuego, podría tratarse de una especie de aeronave. Una clara abducción es la ascensión del profeta Elías, que fue raptado por un carro de fuego con caballos de fuego. Otro muy semejante fue el rapto o abducción del patriarca Enoch. Ezequiel narra un encuentro con un carro en el que se veían brasas incandescentes en su centro y soltaba fuegos y relámpagos, y estaba gobernado por cuatro seres. Otra fenomenología son las apariciones religiosas, que dependiendo de quién sea el testigo, pueden ser interpretadas como seres divinos o demoníacos. Pero sin lugar a dudas, hoy diríamos que se trata de extraterrestres. Como vemos, los relatos de abducciones de Mack coinciden con los descritos en la Biblia. Solo que en el caso de John Mack, era muy meticuloso y riguroso a la hora de aplicar los métodos científicos, y no se cuestionaba la veracidad de los relatos. Él se limitaba a estudiar los hechos psicológicos. Esto le llevó a pensar que existen seres ajenos al ser humano que son capaces de manipular la realidad en la que vivimos. En septiembre de 2004, cuando estaba en la cúspide de sus investigaciones, fue a Londres para dar una conferencia muy importante, en la que expondría ante un gran número de personas los últimos resultados. Lamentablemente nunca llegó a presentarse. Unos días antes, Mack, mientras caminaba solo a casa después de cenar con sus amigos, falleció al ser atropellado por un conductor ebrio. Este sospechoso incidente se añadiría a la larga lista de importantes investigadores que sufrieron dudosos accidentes, como en el caso de Phil Snyder, el ufólogo Maurice Jessup o James McDonnell, entre otros. John Mack nunca entendió cómo la ciencia oficial no ayudaba terapéuticamente a estas personas para atenuar el malestar que esa situación les estaba provocando. Inexplicablemente, intentaban convencer a los afectados que se trataba de alucinaciones de su mente, algo que les perjudicaba aún más, porque ellos sabían que había sido real, y lo que querían era una explicación que les ayudara a entenderlo. Ante esto surgen muchas preguntas. ¿Por qué los extraterrestres se esconden de nosotros? ¿Por qué no se dan a conocer? ¿Cuáles son sus intenciones? ¡As embajadores son sus útidos!